Muy bien, lo hace muy bien, como todos ustedes, los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional. ¿Por qué le dio por la vida militar, Cabo? Bueno, yo siempre desde muy sardino, desde que estaba en el colegio, tenía admiración hacia las Fuerzas Militares. Yo por donde iba, siempre veía la tropa y más que todo cuando iba de viaje al campo, al visitar a mis abuelos siempre se veía la tropa y a mí me llamó muchísimo la atención y le fui cogiendo un afecto, un amor, tanto que insistí en repetidas ocasiones para ingresar a prestar el servicio militar. De hecho no me llevaban porque era hijo único, ya después pues nació mi hermano y ya tuve la oportunidad de ingresar a ser parte de lo que hoy en día estoy, que es pertenecer al ejército. Y me siento muy orgulloso de eso. ¿Y cómo es su trabajo, su trabajo operativo? ¿Cómo es? ¿En cuántas operaciones ha participado, pues así a grosso modo? Bueno, durante la trayectoria que llevo en la compañía, que es cuatro años ya, de estar haciendo partícipe de este grupo tan prestigioso y tan selecto de una misión silenciosa, llevo alrededor de unas 360 evacuaciones, donde está combinado y está conjugado todo lo que es la parte de enfermos, heridos, lesionados y de cierto modo también en la extracción de muertos. Me decía que el 70, 80% de las actividades de rescate es de compañeros o de civiles incluso afectados por minas antipersona. Bueno, sí, a raíz del conflicto armado hay un promedio entre el 80 al 90% de las víctimas es por artefactos explosivos improvisados y lastimosamente generan cierta cantidad de lesiones y esto es lo que nos ha conllevado a que se presenten las evacuaciones de manera más constante en ciertos sectores del país. El helicóptero desciende hasta donde pueda descender, si aterriza, igual a ellas se bajan ustedes y buscan a sus compañeros o a los civiles heridos por minas. Doble miedo, el miedo de la aterrizada y el miedo de caminar por el terreno donde han caído sus compañeros, ¿cómo dominar ese miedo? Sí, don Fernando, es algo impactante partiendo desde el momento en que se hace el llamado de la tropa en que ellos requieren la evacuación porque hay personal que cayó en un campo minado, automáticamente uno empieza a imaginarse y a pensar lo peor, ¿sí? Porque uno no sabe a qué se va a enfrentar y qué es lo que va a encontrar en el área de operaciones. Una vez se inicia el desplazamiento en la aeronave, uno va con ese temor, con esa incertidumbre de saber qué es lo que está sucediendo allá en tierra, pero todo cambia desde el momento en que la aeronave tiene la oportunidad de aterrizar y se abren las puertas y uno desciende del helicóptero, a uno se le olvida ese temor porque nosotros nos enfocamos principalmente y primordialmente en llegar a donde está esa víctima, subirla a nuestras camillas y transportarlo automáticamente hasta la aeronave que es donde lo vamos a evacuar, pero sí se siente, se siente un poco de temor al saber que no sabemos qué hay dentro de ese trayecto de la aeronave a donde está ese herido y más sabiendo que fue por un campo minado, entonces siempre se siente algo de susto. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con nuestro personaje de esta noche, el cabo Carlos Alberto Aldana. Gracias por ver el video.